Inspiramos que este feriado que lógicamente ha tenido una con notoriedad particular con respecto a la celebración de los fieles difuntos toda vez de que este 2 se pasó para el día viernes 4 y lógicamente eso ha traído algunas situaciones un poco complejas e inesperadas. Sin embargo, pues todos los comerciantes de Plaza Central se preparan para esperar en estos días a una mayor clientela dado a que son días de familia, días de visita familiar. Son 4 días en donde la familia podrá compartir y lógicamente se realizarán seguramente actividades dentro de cada uno de los hogares lo que implica adquirir productos o en su defecto venir a servirse acá al mercadazo o también al patio de comidas de marisco con el que ahora también cuenta Plaza Central. Mire, el éxito de este mercado está en lo que es la articulación entre el comerciante a dar respuestas que la ciudadanía quiere como adquirir normas sanitarias dentro del expendio de su producto, a tener precios de la oferta. El mercado es eso, la palabra mercado te lo dice. Esa es la oferta y la demanda. Tú aquí puedes decir o pedir tal vez una rebaja que no lo puedes hacer en un centro comercial. A ver, a mí por tantas libras de papa me puede vender a tanto y el comerciante aceptará o en su defecto, o el marisco o la carne o lo que se expenda acá. Esa es la idea de estos mercados, sobre todo en mercados de orden público como el nuestro. Entonces, también el componente esencial es el comportamiento del comerciante para poder recibir al usuario. El cliente ya exige presentación en el comerciante, calidad en el producto, que no te engañen al momento de la venta. Es decir, que si te dijeron que te van a vender albacora, que no te den bonito por albacora. O si te dijeron que te van a vender picudo, les digas que hay diferentes variedades. Que esta tiene un precio, que la de acá tiene otro precio. Entonces, es importantísimo. Más las acciones que tengan que complementarse desde las administraciones. Porque en realidad, trabajar de esa manera es el resultado, es el éxito que se espera dentro de plazas. Permanentemente se lo hace. Nosotros escuchamos el reclamo de cada comerciante en el momento en que ellos vienen. Esta es una administración de puertas abiertas. Aquí no solamente trabajamos con quejas, sino buscando una alternativa. Aquí no solamente trabajamos con sanciones, sino tratando de hablar con capacitaciones previas, con socializaciones oportunas. Y de hecho, por eso es que hemos tenido un rumbo. Solo para ponerle como referente, el día del primer concierto que tuvimos, si no me equivoco, fue el 27 de este mes, entre el 27 y el 29. El promedio de asistencia de noche al plaza de acá, a los comedores del mercado, fueron aproximadamente de 4 mil personas en cada una de estas noches. Un éxito total para nosotros. ¿Qué significa esto para nosotros? Que los comerciantes, aparte de tener una marca registrada dentro de la gastronomía, pues están atrayendo cada vez más clientela. Y eso también depende de ellos. En que la comida sea óptima, en que te sirvan calientito, en que el plato tenga una buena presentación, en que te sirvan de manera oportuna. Entonces, ahí está la respuesta. Y no son cifras inventadas, son cifras que se han cuantificado a través del contador peatonal que nosotros manejamos dentro de lo que es el sistema de escaleras eléctricas, porque es el único exceso para el área de comedores en el área de mercadaso, y lo que es el ascensor de mariscos para el área de lo que es el patio de comidas de mariscos.